El primer capítulo de los cuartos de final se pintó de azul y blanco. Tal y como sucedió en la campaña regular, Rayados cazó al tigre con una mínima ventaja. Pero esta historia aún está inconclusa. Día atípico en la Sultana del Norte. Un clásico en Liguilla que paralizaba la ciudad. Nadie quería quedarse fuera de la fiesta. Más enf arrests que salen mal al mundo. Los fraternales saludos que se dieron antes de la batalla, con el silbatazo quedaron de lado. Los primeros 45 minutos fueron totalmente de los de casa El chupete provocó la felicidad en unos y la tristeza en otros Monterrey pudo ampliar la ventaja, pero Tigre se salvó En el complemento, la historia fue distinta Los felinos estuvieron cerca de rugir Pero Jonah se puso el traje de héroe Al final, Monterrey se quedó con la ventaja Pero la moneda aún sigue en el aire Francisco Zamora, Noticieros Televisa